qué bonito este lugar cuina qué bonito qué bonita la bocana vale la pena venir a hacer un campamento aquí por aquí vinieron sí hombre que yo veo y disfrutar de esas agüitas es agua salada pero se siente sabrosa bien fresquita bien fresquita o sea realmente invitamos a todos los suscriptores de los amigos que quieran venir por acá a que nos visiten a este sitio verdad porque vale la pena y que nos dice que tiene que ver con frío que barbaridad y con este gran solazo y que tal y que le pareció su experiencia aquí en la bocana bonita así con un poquito de temor algo algo asustadita lo que estábamos hablando de ica tierra de la importancia de la práctica de la natación de no perder los ejercicios que usted sabe que tiene que carlos pero a usted le recomienda este lugar usted alguna persona que quiera venir a conocer todos los suscriptores los suscriptores se los recomiendo a que se venga a bañar a este lugar el agua que le pareció sabrosa el ambiente tranquilo no 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 porque no es que sea para ellos y por pena nos van a dar en esta actividad que ha seguido usted acostumbra a traer grupos aquí le parece que este es un lugar seguro para que venga turismo tranquilo para usted señor agente aquí nos ha visitado pues un agente de turismo de la garita palmera verdad le damos las gracias porque también ha estado ahí pendiente vigilando las cosas y ahí pues acompañándonos con el míster pilo y este lugar usted ha venido otras veces y que la garita pues no hay quien no conozca este sitio precioso a la bocana del zapote se llama bueno la verdad que yo realmente como te digo cuina yo vine aquí hace mucho tiempo hace mucho tiempo si si no palmich palmich me darme una mi vuelta por acá y alcance a notar toda esta zona de la playa aquel sector de las palmeras que bonito bonito pero no se no existían estas estas ramadas pues no existían estos ranchos hasta hoy que yo veo que por lo menos la gente ha procurado darle otra vista a este lugar y que realmente pues se ve se ve espectacular pues y realmente el agua esta voz invita va agua cristalina vale la pena yo voy que me acabo de sumergir por ahí o me di cuenta que el agua pues es de otro nivel como decimos nosotros bien clarita o estamos viendo en su mundo ahorita está ahí con una llamada importante que le llamaron de el trabajo parecer pues aquí aquellos andan también allá de que lado eso viene por andar de maliciosa pero realmente aquí cuando uno viene con la familia y quiere pues venirse a quedar ahí existen esos ranchitos que usted ve ahí esa ramada existe este lugar que es privado me imagino que también aquí alquilan las habitaciones se ve bastante bonito entonces vamos a tratar de bueno vamos a procurar venir en otra ocasión pero por ahí viene este bicho también a donde hay que estar por ahí y cafecito no tendrán por ahí porque ya va siendo hora del café porque ya va siendo hora del café pero si el café si te apoya si anda a averiguar por ahí Nixon anda averiguar si hay café por ahí señor agente acompañe usted por ahí Katy un cafecito le caería bien ahorita si ahorita a él le gusta el café pues hay disculpas que estoy ahí con el género aquí tengo mi paciente y como que está no se preocupe no se preocupe nosotros sabemos que usted anda ahí pendiente de sus pacientes y eso lo reconocemos nosotros y lo reconocen los suscriptores lo que decíamos si hoy me la tuve que traer del trabajo bueno porque por poquito y no venía esta mujer es dedicada al trabajo no tenes idea vos como se identifica con lo que hace verdad pero no hay problema Katy pues eso es bueno que es una muchacha trabajadora o sea aquí todas las personas que vengan aquí a la garita todas las personas que nos visiten en Semana Santa saben perfectamente que van a tener una enfermera dedicada dedicada van a tener una persona que sabe dedicarse a sus pacientes ella se va a atender de los enfermos heridos golpeados desmayados borrachos borrachos de gomas no verdad Katy bueno también atendemos gomas verdad gomas crudas de todos todos atendemos ok entonces ella heridos desmayados crudos crudos ella puede atender convulsiones también verdad Katy por cierto que hoy que nosotros estamos aquí Katy vamos a hacer una pequeña prueba un pequeño repaso con estos hipotes de un procedimiento ahí de primer auxilio que me preguntaron a mí en donde vamos a explicarle a los suscriptores como va a atender un paciente y Katy sabe de primer auxilio dudalo pues la enfermera pues profesiones la enfermera si y estuvo también en una clase de primer auxilio que hemos tenido nosotros ahí ahora la primera llegó verdad pero por algo le hemos traído que pasó Nixon el del can que dice el señor del can ya no vamos del can ya no hay café nada a que lado ahi estamos mal ahi estamos mal ahi estamos mal entonces es que la entrada de nosotros es por allá si hay que ir a más en un piso vamos a aquel lugar bueno eh es bonito comentarle a las personas que nosotros pues aparte de todo lo lo bueno que hacemos somos adictos al café al cafecito nosotros amamos al café porque media vez uno anda en actividad en el mar pues el mar como que llama deseo de tomar cafecito ellos van a arponear ahorita ya vienen ya vienen ya traen pecado ya traen pecado y para acá vienen hay que este lugarcito se presta para eso mira ahí hay ramadas hay otras muchas así me estaban diciendo vamos a ir a ramadas vamos a ir a ramadas no van a cobrar no no creo ahí estaba solo preguntemos aquí a los señores bueno vamos a ver hay que preguntarle si 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 preguntarle que tal pues ya estuvo ya y eso que es que pescado trae robarlo bueno aquí estamos viendo estos caballeros que son los meros meros de la pesca con arpón verdad este es un arpón de hule artesanal verdad maestro no 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 este no es artesanal este es un arpón ya de los propios solo que el hule si si aquí nosotros somos campeones aquí cuando se nos reviente el hule original pues le ponemos hule de hondilla verdad entonces pueden ver que este caballero pues en este momento acaba de echarse una pesca de lujo porque no cualquiera agarra este tipo de pescado aquí se agarra bastante robarlo o de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando bueno y a que profundidad le encontraron eso 5 metros de profundidad siempre vienen a pescar ustedes aquí si y donde nos visitan de Carasucia bueno entonces podemos ver que con un arpón como este también aquí y la pesca sigue siendo el deporte master verdad de poder porque los caballeros como se llaman este caballero perdón Don Gabriel de Carasucia pues para que vean los ejemplares que lleva es robalito es robalito mínimo es el pescado quizás mas sabroso que hay robalito así es bueno pues gracias mucho gusto entonces aquí Don Gabriel pues ya ven que paso que nos dijeron ahí del allí lo pueden cobrar dice pero a ver cuanto entonces como quiera los vamos a ir para estar allí un ratito un ratito un ratito una media hora más una hora dos dólares vamos vamos a ver si nos vamos acomodando por otro lugar donde nos acaban de no nos invitaron pero vamos a ir vamos ah 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 los han dicho que no hay pero tampoco los han invitado ah ah bueno pues aquí hemos abandonado ese sitio para dirigirnos al lugar este bonito que vamos a tratar de aprovecharlo claro que sí bueno acá no estaba tan desocupado hay unas personas ahí pero la idea pues es ir buscando un sitio diferente para todos ustedes un lugar donde podamos ofrecer una vista distinta si hombre miraba aquí está bonito cuánto con café incluido y vamos bueno este es el lugar que nos echamos pues hoy traigo unos pancitos este ya es la ramada la ramada que alcanzamos a ver hace un momento de abajo aquí pues ofrecemos una vista más espectacular para todos ustedes de lo que es la bucana del zapote el zapote lo que ustedes ven al fondo en la playa barra de santiago creo que también alcanzan a alcanzan a ver pero vamos a ver lo que ven allá la casa flotante la casa flotante que hace unos días cuina también mostró en un vídeo por ahí está un restaurante flotante que es un lugar precioso y este es el mero lugar de acá de la boca vamos a ofrecer esta vista espectacular vamos a ofrecer un ángulo vamos a ver de 180 grados desde este sitio para mostrar la barra de santiago cabal ahí está la bocana verdad usted la bocana la propia bocana de la barra verdad la bocana del zapote aquí y aquí es donde delimita allá de qué lado la barra de santiago aquí la bocana y allá garita palmera entonces este es el sitio que nosotros conocemos como la bocana del zapote verdad entonces señoras y señores los invitamos a que vengan a darse su vueltecita por acá este paisaje pues seguramente seguramente les va a gustar verdad a todos ustedes claro que sí invitados